Buenos días a todos nuevamente, vamos a darle comienzo al webinar de soluciones de robótica flexible. Muchas gracias por participar, por anotarse en el webinar y esperemos que sea de su agrado. Mi nombre es Ignacio Rimbau, soy Product Manager del área de visión y robótica en CPI y trabajo en CPI hace unos 12 años, estuve varios años trabajando en el área de proyectos y hace unos tres años estoy como responsable de la línea de visión y robótica. En el webinar vamos a estar trabajando con un equipo, yo voy a estar presentando, va a estar Alejandro Adanilla, especialista en robótica, dándonos una mano, contestando algunas preguntas que vayan surgiendo durante el transcurso del webinar. También va a estar Sebastián Núñez, trabajando con nosotros, contestando preguntas. Sebastián es parte del equipo también de la mesa de soporte interno y van a poder ustedes ver en esta solapa, en esta flecha roja que está ahí, van a poder ver el micrófono, el audio y esas cuestiones técnicas y en esta ventanita inferior van a poder hacer consultas y demás. La metodología que vamos a utilizar es que ustedes vayan haciendo las consultas a medida que vayan surgiendo las preguntas y después vamos a dar algunos espacios de respuesta en el webinar. La idea es poder cumplir con el tiempo estipulado que es de una hora para aquellos que tengan algún compromiso posterior, así que vamos a tratar de administrar las preguntas, si son muchas las dejaremos para el final y si son manejables durante el tiempo del webinar, las iremos contestando. Alejandro, quería confirmar que el audio se escuche bien. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Entonces ahora que ya tenemos, ya esperamos que se vayan sumando los asistentes que faltaban y ya vimos los temas de la plataforma, vamos a comenzar con los temas puntuales. El webinar de hoy vamos a hablar de una pequeña introducción de CPI, porque hoy CPI está hablando de robótica, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Vamos a ver el portfolio de robótica que nosotros tenemos, robots delta, robots SCARA, antropomorfos, robots para soluciones móviles, también soluciones de alimentación flexible. Vamos a ver algo que creo que es de las características más importantes de la solución robótica de OMROMADEV, que es el software de programación. Vamos a ver un software específico como el Pack Expert para aplicaciones de pick and place. Vamos a ver los detalles más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. En esta parte hay algunos videos que me parecen interesantes. Si ustedes ven que los videos se traban o no terminan de ser con la dinámica que nosotros esperamos, bueno, nos avisan y podemos resolverlo de alguna u otra manera, así que nos avisan eso. Y después vamos a ver soluciones de robótica móviles, que también tenemos en el portfolio de robots. Bueno, Control para la Industria es una empresa argentina que ofrece servicios de asesoramiento para equipamientos tecnológicos en el ambiente industrial. CPI, llevado números, es una empresa con más de 35 años de vida. Hace más de 27 años que representa OMROM, que es una de las principales marcas. También hay, digamos, OMROM trabaja en todo lo que son equipos y productos para la automatización, desde una fuente de alimentación, sensores, hasta lo que es robótica y visión artificial. También representamos hace más de 22 años a Wade Mueller, una empresa dedicada a lo que es Conexionado, y hace más de tres años estamos trabajando con STAL para lo que son áreas de seguridad intrínseca, áreas con posibilidad de explosión y demás. Bueno, ¿cómo nos organizamos en CPI? Bueno, CPI está dividido por áreas de negocio. Tenemos por cada área de negocios un Product Manager y especialistas para cada una de estas unidades, junto con una fuerza de venta para poder estar también cerca de los clientes. tenemos los equipos para áreas clasificadas de la marca STAL, tenemos equipos, sensores para detección y medición de OMROM, tenemos componentes de control también de OMROM, contadores, timers, relés de estado sólido, relés y demás. De la marca Wade Mueller también tenemos equipos de conexionado, switches Ethernet y demás. Y también tenemos lo que es la parte de automatización con pantallas HMI, variadores de velocidad, PLC, MAC y demás. También tenemos lo que es el área de seguridad, en el área de seguridad contamos también con un ingeniero certificado TV, para lo que es análisis de riesgo y demás, para poder dar una solución completa más allá de la electrónica. Y el área de inspección y robótica, que es el área que a mí me toca atender, que vamos a ver algunos detalles más adelante. Lo que es el portfolio de robots en este webinar lo vamos a cubrir bien en detalle, así que vamos a pasar esta parte rápidamente. Tenemos equipos y sistemas de visión, tenemos desde lo más simple que son cámaras inteligentes compactas, como las que pueden ver abajo a la derecha. Después tenemos cámaras inteligentes modulares, como las que se pueden ver a la derecha arriba. Y después tenemos también controladores de visión con cámara, para aquellos sistemas que requieran de un mayor procesamiento de imagen, mayor velocidad, mayor complejidad. Las cámaras inteligentes son cámaras que además de tomar la foto, hacen todo el procesamiento de la lógica y el análisis de la imagen dentro del mismo equipo, y pueden entregar el resultado por comunicaciones o por entradas, por salidas digitales. También contamos con un portfolio de lectores de código, lectores basados en imagen, y también lectores tipo láser, en donde tenemos lectores con raster inteligente, lectores industriales de 24 volt, lectores para otras aplicaciones como el MS3 de 5 volt, con comunicaciones Ethernet, serie y demás. Así que en lo que es lectura de código también tenemos un portfolio amplio de productos. Por último, dentro de lo que es los principales productos del área, tenemos verificadores de código. Estos son equipos para verificar que una impresión de un código de barra, un código data matrix o un código también llamado 2D, se ajuste perfectamente a la norma y pueda ser leído en cualquier parte del proceso logístico de un producto. Bueno, ahora sí, una vez que hicimos esta pequeña introducción, vamos a dedicarnos un poco más a la robótica, que es el tema del webinar. Lo primero que vamos a ver son los tipos de robot que tenemos. El primer robot que vemos acá es un robot SCARA. Vamos a aprovechar para comentar dos conceptos simples. El robot SCARA es un robot que tiene cuatro ejes o cuatro grados de libertad. Nosotros para posicionarnos en un punto del espacio, vamos a necesitar, además de las coordenadas X, Y, Z espaciales, se necesitan también las coordenadas del ángulo de rotación en ese punto, que son RX, RI y RZ. Con un robot tipo SCARA, uno lo que puede lograr es cuatro grados de libertad, lo que indica que uno puede posicionarse dentro del área de trabajo del robot, puede posicionarse en cualquier parte de X, Y, y puede tener una rotación en el ángulo Z como se ve en la imagen de la izquierda. Entonces esto es lo que se define como cuatro grados de libertad. Hay robots que tienen tres grados de libertad, en donde se puede el robot posicionar en X, Y, Z, pero no tener ninguna rotación de la pieza. Y hay robots que tienen seis grados de libertad, que son conocidos como los antropomorfos o articulados. Después, otro dato importante que vamos a necesitar saber de los robots es el alcance. Y cada robot va a tener un envolvente de trabajo o un área de trabajo que va a depender de la topología. En este caso el área de trabajo es semicilíndrica y me permite un alcance de un radio de trabajo de unos 600 milímetros. Entonces, en lo que son los robots CARA, nosotros tenemos robots de muy alta velocidad, alta precisión y una capacidad de carga del orden de los 5 kilos. Bien, los robots CARA, como mencionaba anteriormente, son robots de cuatro ejes o cuatro grados de libertad, X, Y y Z, con la posibilidad de rotar en Z. Y dentro de la familia que nosotros manejamos, manejamos robots CARA de un alcance de 450, 500, 600 y hasta 800 milímetros de alcance. Después hay un parámetro que muchas veces se utiliza en los robots, que es un parámetro que definió ADEP y que después lo tomó la Asociación de Robótica como un parámetro estándar, que es el ciclo del robot. El ciclo del robot es un parámetro que me permite hacer una comparación entre distintos robots para saber qué tan rápido es uno frente al otro. En el caso de los robots CARA, ese ciclo de trabajo o ese ciclo de robot ronda los 0,60 o los 600 milisegundos. El ciclo de trabajo consta en que el robot vaya de un punto al otro recorriendo una curva que es 25, que suba 25 milímetros, recorra 305 milímetros, baje 25 milímetros y vuelva a la posición inicial. Eso es el ciclo del robot. Entonces, el robot en menos de un segundo, en 0,6 segundos, puede hacer un ciclo. Por supuesto que esto es un parámetro que sirve a nivel comparativo de distintas velocidades y después hay que hacer, de acuerdo a la carga que se vaya a manejar, el tipo de carga, el gripper y demás, hay que hacer el análisis correspondiente del ciclo de trabajo real del robot. Los robots SCARA pueden ser montados en mesa mayormente, pero también hay un modelo que es el SCARA invertido, que pueden ver ahí, que se puede montar en el techo para liberar el área de trabajo. Y después, lo que decíamos de la alta precisión, un robot SCARA está con una repetitividad en el orden de la centésima de milímetro. Después, más adelante, vamos a ver aplicaciones y más detalles. Dentro del porfolio también tenemos robot DELTA, que son robots típicos de pick and place, particularmente. Dentro de la familia de los robots DELTA, contamos con robot DELTA con capacidad de carga desde 3 kilos hasta 15 kilos. La mayor capacidad de carga se da en estos robots, es cuando no se necesita rotar la carga. Bien, entonces, eso es un poco lo que muestra ahí con los asteriscos. Después, los robots DELTA pueden ser de 4 ejes o de 3 ejes, y el alcance de los robots que tenemos va desde los 565 milímetros de radio hasta los 800 milímetros de radio. Y como pueden ver, el área de trabajo acá es cilíndrica, con un área medio cónica en la parte más alejada del robot, en donde nosotros tenemos la posibilidad de, para el caso del ejemplo, un radio de trabajo de 565 milímetros y una profundidad aproximada de unos 375 milímetros en zeta. Bien, y la repetitividad en este caso es del orden de la décima de milímetros, también 0.1 milímetros. Por otro lado, tenemos los robots antropomorfos. En este caso tenemos la capacidad de carga también es de 5 kilos. Tiene 6 ejes, 6 grados de libertad. El área de trabajo ya no es cilíndrico, sino que es una esfera, con áreas que, como muestra acá el gráfico, en la parte posterior del robot y demás, que no pueden ser alcanzadas por el mismo, pero básicamente el área es esférica. Y bueno, los robots antropomorfos son lo más parecido o lo más comparable con un brazo humano, en donde uno puede alcanzar X, Y, Z en cualquier ángulo que uno lo desee. En este caso, el montaje puede ser en piso y en techo y la repetitividad también está en el orden de la centésima. Por otro lado, también tenemos la línea de robots Omrom TM, robots colaborativos. Estos también son robots de 6 grados de libertad y con distintas capacidades de carga. En el caso de los robots colaborativos, tenemos desde 4 kilos hasta 14 kilos, con alcances desde los 700 milímetros hasta los 1.300 milímetros. El montaje puede ser en cualquier posición también y la repetitividad, depende del modelo, está en el orden de los 0,5 milímetros y 0,1 milímetros de precisión. ¿Cuál es la diferencia de los robots colaborativos con los robots que mencionamos antes? Bueno, el robot colaborativo es un robot que permite trabajar en el entorno con personas. Hace un tiempito atrás, ahora un mes, hicimos un webinar específicamente dedicado a este tema que pueden verlo también en la página de YouTube. Después tenemos lo que son las soluciones de robots móviles. Los robots móviles tienen distintas características. Una característica principal es la capacidad de carga del robot, que tenemos equipos que van desde los 60 hasta los 250 kilos. Y después lo interesante de estos robots, que vamos a ver bien en detalle más adelante, es la navegación natural que no requiere de ninguna modificación en la planta, sino que el equipo con el láser que tiene en el frente puede navegar la planta sin necesidad de estar buscando tags RFID o algunas otras cuestiones. Y la velocidad de avance en este caso de los robots puede ir desde los 0,9 metros por segundo hasta 1,8 metros por segundo, que es el orden de una velocidad de una persona caminando en la planta. Puede ser una persona más lenta o una persona muy rápida en 1,8 metros por segundo. Por último, para terminar de ver el porfolio de los robots, tenemos lo que son los alimentadores flexibles, que es una solución que contempla cuatro aspectos. O sea, es una solución que contempla, diríamos, básicamente lo que es el alimentador en sí, el EniFeeder, el robot asociado a la solución, la visión para poder detectar las piezas en el alimentador y el tracking de la banda en donde yo tengo que alimentar. Estas soluciones me permiten a mí salir de un producto que esté a granel y ordenarlo en una cinta o incluso hacer alguna operación de ensamblado y demás. Alejandro, no sé si hasta acá hay alguna consulta. Bueno, ahora estamos bien. No hay ninguna pregunta. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el ACE, el Automation Control Environment, que es la plataforma de programación. Nosotros recién vimos los robots, vimos los robots Delta, los SCARA, los articulados, vimos el EniFeeder. Mencionamos también el tema de la visión artificial en la solución de la alimentación flexible. También mencionamos el tema del tracking, del seguimiento del producto. Y lo interesante de esta solución, y acá vamos a dejar de lado la solución de robots colaborativos que se utiliza otro software distinto, es el ACE. Este es un programa que nos permite integrar una solución completa de robótica sin necesidad de programar en distintos, o sea, yo no voy a tener que programar el robot con un programa, después ir a un sistema de visión de un tercero, programar el robot, el sistema de visión del tercero, y tampoco voy a necesitar colocar un PLC para hacer el seguimiento del tracking de las piezas en mi proyecto. Entonces, el ACE es un software que nuclea toda la programación en un único software. Eso lo que hace es que el tiempo de desarrollo y todo lo demás sea mucho más simple. Uno puede comprar la solución completa, todo plug and play y todo preparado para funcionar en la solución. También vemos acá en la diapositiva, el IPLC y el Pack Expert que vamos a ver a continuación. Entonces, todos los robots del mercado en general, cada uno tiene su lenguaje de programación. En el caso de los robots Omron ADEP, tienen el programa, la forma de programar es B-Plus. Es un programa en texto estructurado, en donde uno puede programar C-1000C, y puede hacer toda la aplicación con ese lenguaje. Después también tiene la posibilidad de hacer algún scripting particular para alguna tarea en C-Sharp. Y uno de los puntos más destacables de este software es el tema de los Wizards. ¿Qué es un Wizards? Bueno, el Wizards es una serie de pasos que uno va a ir siguiendo, como cuando hace la instalación de un programa, en donde le va a ir indicando al robot o al programa qué es lo que quiere hacer, qué aplicación quiere hacer con el robot. Y cuando uno termine de hacer ese Wizards o esa secuencia de pasos donde el programa le va a ir indicando qué es lo que tiene que hacer, va a tener el programa ya listo para empezar a utilizar. Entonces uno va a poder sacar el robot de la caja, montarlo en la estructura y con un simple Wizard va a poder tener la aplicación básica ya programada. ¿Bien? Después tiene manejo de recetas para el caso más común que es tener múltiples productos trabajando en la misma línea, en donde uno va a poder seleccionar qué tipo de producto, no sé, imagínense que es una aplicación con visión, bueno, si voy a cambiar lo que voy a empacar, si voy a cambiar el producto de entrada o el producto de salida, la velocidad de la línea, todo eso lo voy a poder manejar con recetas. Entonces va a quedar todo preconfigurado para que el operador simplemente tenga que hacer un cambio de receta y avanzar con la producción. Se pueden desarrollar también una interfaz de usuario para simplificar el software. Se puede utilizar también la visualización 3D como se ve acá en el esquema, donde uno puede simular y emular absolutamente toda la aplicación desde el ACE. Y un dato importante es que el ACE se puede descargar de forma gratuita de la página de Omron para poder hacer la simulación. Entonces, si ustedes están, ya sean usuarios finales de la tecnología o sean integradores, ustedes pueden hacer el proyecto desde esta aplicación y empezar a trabajar en los detalles sin tener el robot y con un software totalmente libre. También, por supuesto, pueden contar con nosotros para plantearnos el proyecto en el cual están trabajando y nosotros podemos trabajar en lo que es la emulación, la simulación y cómo sería la mejor solución desde el punto de vista de la robótica. Entonces, lo que es la visualización 3D es muy interesante tanto para nosotros, para poder dar soporte de preventa en lo que son los robots, también para los integradores que quieran trabajar con nuestra tecnología porque les permite poder mostrarle al cliente una solución completa antes de hacerla y para el usuario final para poder trabajar en una solución o poder analizar una simulación propuesta por CPI o por un integrador. Después, el... Ignacio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Si a algún participante le interesa que le mandemos el link del lugar de descarga del software este que menciona Ignacio que es gratuito, nos lo hacen saber más adelante en la encuesta que vamos a enviar y se lo enviamos con gusto. Bárbaro, vale, gracias. Sí, al final de todo cuando termine el webinar vamos a enviar una encuesta de opinión en donde si quieren alguna información adicional o quieren compartirnos algunos detalles de algún proyecto que estén pensando lo pueden hacer ahí en la misma encuesta. Después tenemos dentro el software es gratuito para bajarlo por supuesto que y hay algunas la mayoría de las cuestiones se pueden utilizar con la compra del robot y después hay algunos paquetes opcionales que son con licencia aparte como el paquete de visión o sea el paquete de visión se puede simular perfectamente fuera de línea ahora si uno decide comprar un robot con una cámara bueno hay que hay que tener la licencia de adept site tool y después hay una licencia específica para aplicaciones de pick and place de múltiples robots en donde la programación se puede el pack expert lo que permite es hacer una programación orientada a objetos entonces ya no se va a programar al robot en Bplus sino que se van a configurar distintos objetos entonces yo voy a decir bueno la cinta de entrada tiene estos parámetros el producto tiene estos otros parámetros el recorrido que yo quiero hacer del robot tiene estos parámetros y me voy a olvidar de lo que es la programación y voy a parametrizar mi solución robótica entonces el pack expert lo que me permite es derrumbar si se quiere el tiempo total del proyecto tanto en lo que son horas de programación como lo que es para el usuario final poder agregar incorporar productos nuevos a la celda robótica el modo emulación se puede utilizar tanto en lo que es la programación Bplus como en lo que es el pack expert así que cualquiera de estas dos emulaciones se pueden hacer y si se descarga de la página web el ACE ustedes van a poder usar tanto el pack expert como el Bplus sin ningún tipo de costo de licencia está bien eso es para lo que es modo emulación únicamente después el programa también cuenta con herramientas de diagnóstico y testeo que también permite lo que es la implementación y el tiempo de desarrollo más simple ahora vamos a ver un ejemplo de wizard para que ustedes vean lo simple que es arrancar con el robot después todos sabemos que la solución robótica no es solo el robot sino que es la celda que se construye alrededor un punto clave de la solución robótica va a ser el gripper entonces con esto de wizard uno lo que va a poder tener es el programa de una forma muy sencilla para empezar a trabajar después la solución robótica completa va a tener algunos otros aspectos que va a tener que desarrollar el integrador o el usuario en tal caso entonces en el caso de wizard lo primero que vamos a ver cuando arranquemos un programa desde cero nos va a preguntar qué tipo nos va a dar perdón en primer lugar nos va a decir cuáles son los pasos de wizard que va a seguir lo primero que va a hacer es la identificación del pick and place que yo quiero hacer me va a pedir que seleccione el robot me va a pedir que le enseñe el pick me va a pedir que le enseñe lo que es el refinamiento que vamos a ver a continuación y me va a pedir que le enseñe también lo que es el place tanto las rutinas de teach como las rutinas de place van a cambiar de acuerdo a el tipo de pick and place que yo elija a qué me refiero con eso bueno nosotros con el robot vamos a poder identificar básicamente seis tipos de pick para poder hacer el wizard entonces yo voy a poder hacer el wizard para hacer un pick and place de un punto fijo o lo voy a poder hacer desde un punto fijo pero en un palette ¿qué significa un palette? bueno una matriz con un determinado posicionamiento de piezas que yo quiera despaletizar o sacar de una caja entonces si yo quisiera tomar piezas de algo que viene en una caja no sé imagínense que son capacitores que vienen en una caja todos cada uno en su lugar y quiero tomarlo desde esa caja bueno puedo hacer desde una posición de palette fija también puedo hacerlo desde una una cinta digamos que el producto venga en una cinta que ese producto esté trackeado por un encoder o sea quiere decir que en la cinta va a haber un encoder que realimente directamente al robot la posición de la pieza y una cámara que encuentra el producto en qué posición está y con qué rotación está entonces yo le puedo decir bueno voy a tomar el producto de una de una pieza que está sobre una cinta en movimiento y lo voy a detectar a partir de una foto también puedo elegir con una cámara montada en el brazo del robot entonces el robot se va a posicionar en una determinada posición va a tomar una imagen y luego va a ir a buscar la pieza también puedo elegir la opción de un producto que vaya sobre una banda y sea detectado por una barrera un sensor la posición exacta sobre la cinta o sea cuándo voy a elegir una cámara y cuándo voy a elegir un sensor bueno si yo sé que todos los productos van a venir centrados en la banda yo puedo elegir que simplemente con un sensor hacer el seguimiento y tomarlo con el robot y por último la otra de las opciones es de un pallet que sea detectado por un sensor seguido por un encoder no sé si acá en esto último que mencioné hay alguna consulta Alejandro no no todo bien por ahora bien una vez que yo defino qué es lo que voy a hacer voy a elegir cuál es mi opción en este caso nosotros vamos a elegir la opción de localizar la pieza por una cámara entonces lo que es la rutina de PIC va a estar específicamente diseñada para ese punto después después también lo que es la opción de refinamiento me permite con una segunda cámara hacer un refinamiento de cómo tomé la pieza en la primera parte del PIC entonces imagínense que yo tomo una pieza pero necesito que esa pieza esté tomada con una precisión muy alta entonces yo no quiero tener el error del gripper cuando toma la pieza entonces quiero corregir la posición exacta de la pieza como fue tomada en ese caso el robot puede pasar al vuelo delante de una cámara y que la cámara corrija la posición exacta en cómo fue tomada la pieza entonces eso es la opción de refinamiento en este caso nosotros para el ejemplo no vamos a tomar la opción de refinamiento y después para la opción de place tengo exactamente las mismas posibilidades puedo decir voy a dejar el producto en una posición fija voy a dejar el producto lo voy a paletizar lo voy a poner cada producto que vaya llegando en un palet que puede ser fijo y así con todas las opciones que mencioné anteriormente en el pic una vez que pase este paso voy a ir al siguiente y ahí voy a definir la configuración del gripper en ese mismo paso voy a definir cuáles son las entradas y salidas del robot que van a manejar el gripper y a la vez también voy a poder probar y verificar el correcto funcionamiento del gripper entonces yo ya conecté todo estoy haciendo el wizard digo bueno ahora se tiene que abrir y cerrar el gripper con esta señal y lo voy a poder probar para ver si efectivamente funciona o no entonces una vez superada esta etapa también voy a poder definir lo que es el offset del tool que es el offset de la herramienta en donde le voy a poder definir exactamente cuál es el centro de la herramienta que voy a usar como referencia para mi programa ¿está bien? y para eso también hay un wizard anidado en esta parte de los pasos después el robot me va a pedir que le enseñe una posición segura la posición segura del robot es una posición a la cual va a ir cada vez que se detenga el robot va a ir a la posición segura para evitar que no haya colisiones con el robot entonces yo voy a llevar al robot a la posición segura que lo voy a poder hacer a través del pendant virtual que es un botón es el segundo botón que está al costado a la derecha de la pantalla y le voy a con el botón here lo que voy a hacer es decir bueno esta es la posición segura entonces el robot ya va a saber cuál es la posición segura que va a tener luego voy a empezar con lo que es específicamente el wizard del pic como yo en este caso elegí una localización del objeto en una banda trackeada por encoder y con una detección de la pieza por visión lo que va a pedirme en primer lugar es que coloque la imagen patrón la grilla para hacer la traducción de píxeles a milímetros de la cámara después me va a pedir que le enseñe la parte o sea que coloque la parte debajo de la cámara y me va a hacer el teach de la pieza después me va a pedir que que seleccione cuál es el encoder correspondiente a la banda que le estoy enseñando me va a pedir que le enseñe la banda eso lo va a hacer mediante el avance y retroceso de la banda va a calibrar el encoder y por último me va a pedir que le enseñe la posición de espera cuando el robot esté en espera va a ser el robot estando en funcionamiento esperando la próxima pieza que va a venir entonces yo ya le enseñé lo que es la parte del place del pic y ahora venimos a lo que es la parte del place en el caso del place lo que yo elegí para este ejemplo es hacer un palet entregar las piezas o depositar las piezas en un palet entonces en este caso lo que nos va a pedir el programa es enseñarle el origen del palet enseñarle el eje x y el eje y y después me va a pedir que configure las propiedades del palet y las propiedades del palet en este caso van a ser por ejemplo que va a ser un palet de 2x2 con un espaciado tanto en x como en y de 25,4 milímetros entonces el robot a medida que tome la primera pieza la va a poner en el primer slot y va a ir armando el palet hasta terminarlo y una vez que yo tenga ese wizard hecho ya voy a tener al robot moviéndose y voy a tener un programa completamente estructurado en donde voy a tener la subrutina de inicialización del robot una rutina de main voy a tener la subrutina de pick la subrutina de place y todo eso va a poder ser editado por el programador entonces ¿qué es lo potente de este wizard? bueno que me voy a evitar lo que es la hoja en blanco ahora si yo el palet después lo quiero customizar y que no sea matricial y que tenga otro formato lo voy a poder hacer si quiero cambiar la imagen del producto que está viniendo por la cinta lo voy a poder hacer si quiero que el robot pase por un punto intermedio antes de ir al palet lo voy a poder hacer entonces esto es lo que me permite es darme la base del programa atender todo lo que es también el manejo de errores cuando uno hace un programa siempre tiene que atender errores si el robot quiere ir fuera del entorno de trabajo porque el punto de place está muy lejano bueno todo eso lo voy a poder simplemente modificar entonces desde el punto de vista de la programación esto es muy muy interesante esto lo estamos trabajando sin el pack expert o sea este es el software tal cual digamos programado en vplash y el vplash se ve muy similar a lo que puede ser un lenguaje estructurado tipo C y demás donde voy a tener variables sus rutinas y demás como para poder trabajar Ale hasta acá alguna consulta por ahora muy bien bien y después tenemos lo que es el pack expert que es el mismo ace con un paquete específico y acá vamos a ver un pequeño video que es bastante claro de lo que es el concepto del pack expert entonces acá imaginémonos no una solución de pick and place de un robot sino imaginémonos una solución bastante más compleja quizás en donde tengo una cámara con varios robots trabajando en sincronización y demás entonces voy a tener un software que va a estar orientado a objetos entonces acá tengo la simulación por ejemplo voy a integrar toda la solución tanto visión tracking de las bandas de los objetos en una sola lo que me va a permitir optimizar cada uno de los puntos bien no voy a estar renegando con un sistema de visión y con un un PLC todo por separado este software para este tipo de aplicaciones como ven acá en el ejemplo y demás es ideal para bajar el tiempo de desarrollo y el costo total implementación del proyecto fíjense acá haciendo una alimentación de cada uno de los de las cajas o de bombones o de galletitas en donde cada robot hace su parte pero en colaboración con el resto de los robots bien ahí veíamos un ejemplo en donde un robot cargaba los paquetes azules el otro los naranjas y ahí hacíamos un packaging que se llama tipo arcoiris y demás en donde se arma un producto a partir de varias líneas entonces el Pack Expert está pensado y diseñado para reducir el tiempo de programación y para que el soporte del programa y los nuevos agregados para el usuario sea mucho más simple ¿está bien? reduce el tiempo de implementación se puede hacer una rápida emulación nosotros si ustedes nos comparten el proyecto podemos devolverles una emulación de la idea que ustedes tienen para empezar a charlar sobre algo concreto y la puesta a punto con este software es mucho más simple que si uno tiene que hacer la programación en B-Plus después también hay otras opciones como el IPLC Connect el IPLC Connect me permite para aplicaciones más simples poder conectarme a un PLC lo que es importante acá destacar que yo no necesito un PLC entonces ¿por qué el IPLC Connect? ¿qué sentido tiene el IPLC Connect? bueno si yo tengo una aplicación simple y no quiero recorrer la curva de aprendizaje de un nuevo software como es el ACE por más simple que sea y tengo ingenieros en la planta que ya tienen desarrollado todo el conocimiento de PLC y demás bueno el IPLC Connect me permite programar al robot con bloques de función desde el PLC entonces lo que hago es establecer el vínculo entre el robot y el PLC y a partir de ahí con bloques de función especialmente dedicados puedo hacer el control del robot de la aplicación que yo quiera hacer entonces en lo que es la plataforma SysMac de Omron con el SysMac hay una librería completa gratuita incluida de todos los bloques de función para el manejo del robot entonces esta es otra posibilidad más además de la programación del robot con el Pack Expert o con el B-Plus por otro lado si yo programara al robot con el Ace pero yo quisiera tener una realimentación en otra máquina de las variables del PLC perdón las variables del robot yo puedo generar un mapa de mapa de variables compartido con el PLC de la planta con el PLC de la máquina que sigue o la máquina anterior o algún PLC que esté dentro de lo que es la solución del robot puedo establecer un vínculo con IP y el CIO que me permite tener justamente esto que decía antes un mapa de memoria compartido en donde ya las variables se van a reflejar de forma automática en el PLC y yo voy a poder seleccionar recetas o saber el estado en donde está el robot y demás entonces esto también es muy interesante y puede funcionar con cualquier PLC que tenga Ethernet IP ahora vamos a ver un poco lo que son los robots como por ejemplo el 4 el 4 es un robot de la línea OMRO-MADEP que es un robot tipo delta y es el único delta del mercado que tiene cuatro ejes principales esta es una característica única de este robot lo cual lo vuelve el robot más rápido del mercado por la aceleración que tiene el robot nosotros en CPI tenemos una una demo una celda robótica completa con un 4 650 con un sistema de visión asociado al 4 con dos bandas una banda para hacer el pick de los productos y una banda para hacer el place en donde nosotros podemos hacer pruebas de concepto con productos reales bien entonces una vez agotada la instancia de la emulación y tener una idea de lo que es el proyecto podemos ir a la instancia ya de prueba de concepto con piezas reales así que también ustedes pueden contar con nuestro laboratorio para que nosotros podamos asesorarlos desde el punto de vista de la solución completa en lo que es el 4 hay el 4 650 es un robot que tiene un radio de 650 milímetros y un alcance en Z de 500 milímetros bien también hay otro otro robot delta que es el 4800 que tiene un alcance de 800 milímetros la repetitividad como vimos es de punto 1 milímetros y lo que es la programación se puede programar con IPLCIO con la línea Sysmac con el ACE a través de con el ACE o por Ethernet IP con algún otro PLC entonces esas son las posibilidades que tenemos de programación después tenemos la opción de IP65 IP67 perdón el equipo puede venir con la opción de IP65 con una herramienta IP67 y después el ciclo de robot llega hasta 312 partes por minuto perdón pick and play por minuto que es el ciclo del robot más rápido bien 312 esto es un ciclo ese ciclo que les comentaba antes de los 3125 305 25 de recorrido es un ciclo teórico pero no es teórico pero es para cargas muy bajas de 100 gramos y en un recorrido acotado y esto lo convierte en el robot más rápido del mercado y además este robot puede levantar hasta 15 kilos sin rotación lo cual también además de ser un robot rápido permite levantar cargas pesadas para un robot delta por otro lado existe un modelo que es el HS el 650HS que cumple con la norma USDA para manipulación de alimentos frescos que es otra de las ventajas únicas del robot 4650 después tenemos un robot hornet que es un robot tipo delta que puede ser de 3 o 4 ejes en donde los ejes principales son 3 como la mayoría de los robots delta del mercado y el cuarto eje para el giro se da con un sistema tipo cardan en el medio bien el alcance es de 565 milímetros y tiene una capacidad de carga de 3 kilos con rotación y hasta 8 kilos sin rotación algunos ejemplos de aplicación de los robots delta bien ahí vamos a ver algún video con aplicaciones por ejemplo esta es una aplicación típica de pick and place acá tenemos pick and place secundario de los paquetes dentro de la caja acá una aplicación de ordenamiento de paquetitos acá también va ordenando en canjilones pechugas de pollo esto es un equipo que tiene que cumplir con la norma USDA ahí teníamos una aplicación de doble picking otra aplicación de ordenamiento en donde vienen desordenados y se ordenan entonces este es lo que generalmente se llaman aplicaciones de pick and place que son típicas de los delta acá tenemos un sistema de visión con un sistema de tracking en donde el sistema de visión toma la imagen a cada uno de los pescados en este caso y los va alimentando del otro lado acá también tenemos de ordenamiento todas estas aplicaciones que estamos viendo se pueden programar íntegramente con el robot sin necesidad de un PLC asociado a la solución bien entonces muchas veces nos encontramos con que hay soluciones que uno ve que en donde se coloca un robot después se coloca un PLC o se colocan un montón de accesorios aparte de lo que es la solución todo esto que estamos viendo ahora es íntegramente programado desde el control de la banda como vemos ahí que va frenando hasta el tracking de los productos se hace a través de el ACE sin ningún controlador adicional entonces tenemos de empaque primario de empaque secundario alimentación de paquetes y empaque de carnes crudas cumplimentando la norma USDA después también tenemos otras aplicaciones como por ejemplo medición al vuelo en donde se puede colocar algún sistema de medición al robot y que el robot vaya midiendo piezas al vuelo bien ahora pasamos a lo que es la familia de los SCARA en este caso los COBRA que son los COBRA 450 500 y 650 esos son los alcances del robot ahí como podemos ver el espacio de trabajo es tipo semicilíndrico hay un espacio en la parte de atrás para poder acceder a lo que es el controlador propiamente y estos son robots de una capacidad de carga de 5 kilos y cuál es la diferencia de este robot con el robot Delta bueno una de las principales diferencias a pesar que ambos tienen 4 grados de libertad y que tienen un plano de trabajo bastante similar es la repetitibilidad o la precisión que tienen estos robots o sea que son prácticamente 5 o 10 veces más precisos que los anteriores entonces pueden servir para aplicaciones de pick and place o para aplicaciones también de ensamblado y demás después tenemos los e COBRA que son modelos también escara con un mayor alcance que los anteriores y en este caso tenemos un modelo particular que es el cobre invertido que permite el montaje desde la parte superior o un montaje en techo sería bien la capacidad de carga es levemente superior con 500 gramos más de capacidad de carga y la repetitibilidad también en el mismo orden no vamos a entrar en detalles estrictos de repetitibilidad y demás para eso si ustedes tienen algún proyecto en particular que quieran ver con nosotros podemos analizar cuál es el equipo más conveniente en el caso de los robots y COBRA hay distintos tipos de licencia de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga en el proyecto bien y lo mismo se pueden configurar a través de IPLC a través de el ACE o a través también se puede intercambiar datos con IPLCIO en el caso que se requiera acá tenemos algunas aplicaciones de SCARA en este caso es una aplicación de pick and place acá fíjense que el robot podría resolver esto con un latch con un sensor que detecte el paquete y con un encoder que siga el paquete dentro de la cinta y entonces acá nosotros tenemos una aplicación típica de seguimiento de encoder con latch y un place en un punto fijo en la caja ¿está bien? después tenemos aplicaciones como esta que pueden ser más complejas de ensamblado en donde cada uno de los robots está trabajando de forma independiente y está haciendo una operatoria diferente entonces lo que son trabajos de ensamblado trabajos de alta precisión generalmente uno opta por un robot tipo SCARA ¿bien? en este caso están armando parecería que son correderas telescópicas o algo por el estilo entonces hay un robot que inserta los tornillos otro robot que que hace el atornillado y así van ensamblando en distintos puestos cada uno de los productos ¿bien? después aplicaciones esta aplicación por ejemplo es bastante simple es una aplicación de punto fijo a punto fijo en donde el robot espera los cuatro paquetes y simplemente los deposita en la caja el control de la cinta lo puede hacer el robot no necesita de nada más acá hay una aplicación de pick and place con un place customizado para poder clavar las tapas en los frascos vamos a lo que es el Viper el Viper tenemos dos modelos también el Viper 650 y el Viper 850 estos son robots de 6 grados de libertad donde el área de trabajo ya es similar a una esfera y la repetitividad también es interesante para aplicaciones de ensamblado más complejas o aplicaciones de dispensado y todo lo que es la programación es el mismo entorno de programación todo se puede programar desde lo mismo y la capacidad de carga de este robot es de 5 kilos una de las aplicaciones quizás más típicas de este robot es la de dispensado justamente porque en la aplicación de dispensado toma sentido los 6 grados de libertad como ven ahí en donde el aplicador tiene que trabajar a una velocidad constante con un ángulo respecto de la superficie también constante bien por supuesto que este robot puede hacer aplicaciones de pick and play de armado de ensamblado aplicaciones de desbarbado y pulido dispensado medición testeo o incluso alimentación o descarga de máquinas de máquinas como por ejemplo puede ser un CNC y demás acá hay algunos ejemplos de aplicación en estos ejemplos de aplicación podemos ver en este caso por ejemplo el pick and play de vasos de vidrio a cajas acá el robot está trabajando tanto en lo que es la cinta tiene un seguimiento de encoder que va directo al robot hay un sensor que detecta los vasos y el robot maneja la velocidad tanto de la línea de entrada como de la línea de salida y los huecos que no se llenan en esta etapa se llenan con un robot que está a continuación bien entonces acá tenemos una aplicación también íntegramente realizada con el robot sin necesidad de incorporar otra tecnología fíjense cada uno de los movimientos del robot como el robot siempre sale para el costado para evitar golpear vasos y va llenando las cajas y las cajas van frenando o avanzando de acuerdo a lo que necesiten esta es una aplicación con tres robots en donde tenemos dos cintas una cinta en donde entran los paquetes con una separación determinada y una cinta en donde vuelven esas cajas ya conformadas en un paquete secundario más grande entonces el primer robot se encarga de acomodar las cajas y hay otros dos robots que van a trabajar alimentando las cajas de entrada entonces acá con el pack expert por ejemplo se puede armar todo lo que es la estrategia del pick and place y decirle al primer robot que toma el 50% de la producción perdón el segundo robot que toma el segundo el 50% de la producción y el último el otro 50% de forma tal de ir distribuyéndose el trabajo acá tenemos una aplicación que requiere de visión en donde vienen los paquetes desordenados y una serie de robots en este caso son dos robots que van a ir alimentando la banda lateral que tiene las cajas bien en este caso también se utiliza un tracking de la cinta de entrada un tracking de la cinta de salida y se puede hacer el pick and place de la banda a la caja en este caso tenemos algo también similar con visión y con una cinta que es transversal a la cinta de salida en donde se hace un control de la cinta y se va frenando a medida que se detectan las piezas a tomar si no se detectan las piezas el sistema tiene un sistema de realimentación para volver a intentarlo en una próxima pasada bien acá también tenemos un sistema de pick and place con robots con más de un robot trabajando en simultáneo y acá tenemos una estrategia de pick claramente definida en el pack expert como que el robot tome uno deje pasar uno tome otro deje pasar otro para poder sincronizar todos los robots y que las cajas salgan al final del proyecto llenas en este caso la estrategia es distinta el robot toma de a dos paquetes a la vez y le deja el resto de los paquetes al robot que está a continuación todo el manejo de la banda de entrada la banda de salida y demás se puede realizar íntegramente desde el controlador del robot bueno estos fueron lo que es la solución de robótica con algunos ejemplos de aplicación de los robots fijos ahora nos queda lo que es la parte de robots móviles que es un poquito más corta no sé si hay consultas hasta acá Alejandro que por ahora bien bueno lo que son los robots móviles vamos a ver también un pequeño videito de la solución de robots móviles básicamente este video lo que explica es por qué necesitamos un robot móvil en planta reducir pérdida de tiempo de gente caminando en la planta sin agregar valor este es un punto muy importante porque esto los diferencia de los AGB y esto es lo de la navegación natural que vamos a ver más adelante ¿no? bien acá un poco de qué se trata esta tecnología es una tecnología de robots móviles con navegación natural y lo importante de esto es poder tener robots trabajando para evitar la pérdida de tiempo de las personas de los operarios yendo y viniendo en las fábricas bien esto lo que nos permite es hacer una logística interna mucho más eficiente y tener a las personas que actualmente están haciendo ese trabajo darles trabajo que tengan un mayor valor agregado que es lo importante para las personas ¿no? por otro lado también estos robots pueden trabajar de forma segura alrededor de personas o sea con los escáner de seguridad que tienen tanto en el frente detectan obstáculos corrigen la trayectoria y lo que es clave es que no requieren de ningún tipo de modificación de de la planta para para la programación y eso es el tema de la navegación natural ¿hasta cuántos robots se pueden trabajar en un mismo en simultáneo y en colaboración? hasta 100 robots se pueden tener trabajando en una planta entonces ahora vamos a ver un poco de qué se trata el tema de la navegación natural la navegación natural lo que me permite es fíjense ahí lo que lo que estamos viendo es cómo el robot reconoce a través del escáner de seguridad que tiene en el frente cómo reconoce el entorno entonces todo lo que son los puntos azules son el área que está detectando las paredes y demás entonces para yo enseñarle mi planta simplemente lo que voy a hacer es pasear al robot discúlpenme me fui a la a la a la presentación anterior yo simplemente lo que voy a hacer es con ese joystick voy a ir recorriendo con el robot la la planta y el robot va a ir recuperando toda esa información y la va a ir guardando en un mapa como ustedes pueden ver ahí en donde después va a ser un render del de la fábrica y toda esa línea azul que se puede ver ahí es el recorrido que hizo el programador para enseñarle la planta entonces todos esos puntos van a ser guardados internamente y el robot va a tener un mapa de la planta sin necesidad de planos de planta muy detallados ni nada simplemente paseando al robot voy a poder lograrlo entonces una vez que yo tengo el mapa va a ser el mapa va a ser todos los puntos negros que ustedes ven y entonces la navegación natural básicamente lo que hace es el robot sabe en donde comienza y va a comparar los puntos azules que es lo que está viendo con el mapa que tiene internamente guardado entonces va a saber exactamente donde está debido a eso si se coloca algún obstáculo va a poder saber que es un obstáculo y lo va a poder lo va a poder esquivar entonces después una vez que yo tengo el mapa enseñado voy a poder definir goals o tareas específicas para que el robot vaya y todo lo que es la trayectoria del robot yendo de un punto al otro va a ser un cálculo automático del software entonces en este caso lo que está haciendo en este goal de testeo es enviar al robot a ese paso y el robot automáticamente va a definir cuál es la mejor trayectoria ¿está bien? entonces lo que es la puesta en funcionamiento del robot es bastante simple y después lo que hay que hacer es ir agregando cada una de las tareas que hay que hacer después además de eso que es bastante simple de levantar el mapa y poder enseñarle distintos puntos yo podría hacer cuestiones bastante más complejas como elegir áreas específicas para velocidades entonces yo voy a poder definir en este caso velocidades donde el robot debe ir más lento por una cuestión de seguridad velocidades de máxima velocidad lugares prohibidos donde el robot no va a poder ir bajo ningún punto de vista entonces lo va a tener que descartar del cálculo de la trayectoria los lugares donde va a estar el docking station para que él pueda cargarse entonces cuando el robot empieza a sufrir una baja en la batería va a ir automáticamente a buscar donde cargarse voy a poder elegir también direcciones en las calles como para que el robot vaya en una determinada dirección siempre por un camino o por otro voy a poder elegir también caminos que tengan un mayor costo para el robot entonces el robot siempre se va a tratar de manejar por por los caminos que tengan menor costo y cuando ese camino que tiene menor costo esté obstruido va a elegir una ruta alternativa pero como segunda opción entonces si yo tengo vías dedicadas a personas y tengo vías dedicadas al robot podría tener que el robot siempre vaya por las vías del robot salvo alguna excepción en donde el robot no vea la posibilidad porque hay un obstáculo que lo obstruye entonces el robot tome la decisión de hacer una vía alternativa todo eso se hace simplemente eligiendo tipos de área y arrastrándolos con el mouse y pintando sobre el mapa que yo ya tengo levantado que hice paseando al robot con el joystick así que lo que es la configuración es muy rápida y es muy sencilla después podemos ir a un segundo paso con el enterprise manager cuando queremos robots colaborativos así que este es el último video que vamos a ver así que vamos a ver un poquito el video que es bastante concreto bastante explicativo y después comentamos un poco sobre el final del video los detalles gracias Gracias. El Enterprise Manager va a tener la posición de cada uno de los robots instante a instante y va a poder definir las tareas, como dice acá, ver la imagen completa de lo que hay que hacer y va a poder definir, optimizar la tarea de cada uno de los robots. Como por ejemplo en este caso, hacer que los robots hagan una fila o que no se descarguen todos los robots al mismo tiempo. Gracias. Bueno, es bastante claro el video, algunos puntos. O sea, en primer lugar, el Enterprise Manager lo que me permite es el control de tráfico de toda la flota. Yo voy a poder tener una flota mixta de robots con robots de distintas características, todo trabajando en la misma planta. Y el Enterprise Manager lo que va a hacer es el manejo y va a poder ver, digamos, instante a instante cuál es la posición de cada uno de los robots y cuál es la tarea que está ejecutando. ¿Qué es la diferencia? Que si utilizamos el robot de forma autónoma o utilizamos un solo robot. Entonces, esto me va a permitir asignar los trabajos de forma más eficiente, como que no vayan dos robots a hacer una tarea que está cercana. Me va a permitir controlar los caminos de los robots y el Enterprise Manager sabe que la trayectoria de ambos robots va a hacer que los robots se queden enfrentados. El Enterprise Manager va a desviar el camino de uno como para que puedan pasar correctamente. También se puede hacer una fácil integración con lo que son los sistemas de gestión. El tema, el detalle incluso hasta de la carga de batería de los robots, si nosotros tenemos implementada una solución robótica móvil en la planta y de repente toda la flota, que pueden ser tres, pueden ser dos, el robot deja de tener batería, entonces eso puede ser un problema en la logística interna. Entonces, bueno, el Enterprise Manager se encarga de administrar la carga de batería de forma tal de siempre tener un robot trabajando. Entonces, bueno, esa es la capacidad. Y este software permite, además de un software es un hardware, permite también un manejo de flota de hasta 100 robots, que era lo que decíamos anteriormente. Después, algunos detalles técnicos de las distintas soluciones que tenemos. Tenemos los robots móviles de 60 y 90 kilos. Después tenemos robots móviles que se llaman LD Car Transporter, que son los robots que permiten llevar un carro encima, bien acoplado al robot, que esos pueden soportar cargas de hasta 105 y 130 kilos. Y por último, tenemos robots de 250 kilos, como este robot para cargas más pesadas, con la misma tecnología, ¿no? Entonces, con esto se completa todo lo que es el porfolio de robots móviles. Bien, ahora sí, no sé si hay consultas hasta acá. Alejandro, ¿me escuchás? ¿Alguna consulta que haya quedado? No, no, no. Si querés te comento las que fueron surgiendo durante, les comento a todos las que fueron surgiendo durante la charla. Bueno, al principio preguntaban si existen soluciones de robots cartesianos. Bueno, le comentaba que se pueden armar robots a partir de controladores OMROM, ¿no? No sé si querés expandir un poquito más eso. Sí, se pueden armar soluciones con, para eso es otra plataforma, no es el ACE, pero soluciones para, digamos, se puede hacer una programación con la plataforma de PLC o Mac de OMROM para hacer soluciones cartesianas, para el manejo de servos, movimientos sincronizados y demás. Bien, después preguntaban si con EPLC Connect, basado en Ethernet IP, ¿se puede conectar con un PLC en Alembradley? Se puede conectar con otros PLC que no sean OMROM, no sé el tema de los bloques de función y cómo, en lo que es OMROM, además de estar la conexión, están los bloques de función dedicados ya listos en la librería de Sysmap. Si es Alembradley, el vínculo se puede hacer porque es Ethernet IP, pero no sé exactamente cómo se haría. Bien, bueno, después preguntaban lo que era la navegación natural, entiendo que lo explicaste nuevamente, así que entiendo que quedó cubierta esa duda. Si hay algún detalle que no quedó claro de la navegación natural, por favor, vuelvan a insistir y vemos, lo retomamos. ¿Alguna otra consulta? Y bueno, no, no, por ahora no hay ninguna consulta más, bueno, ahí preguntan por tu e-mail, pero bueno, entiendo que lo vas a mostrar ahí. Sí, ahí es la próxima, firmina, ahí está mi e-mail nuevamente. Bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado al webinar. Nosotros ahora en breve, apenas terminamos el webinar, vamos a enviar una encuesta de opinión. La encuesta de opinión puede ser anónima o pueden dejarnos también el contacto de teléfono y de e-mail para que avancemos sobre algún proyecto o alguna duda que a ustedes les haya quedado o quieran avanzar sobre alguno de los productos que vimos. Nos pueden dar esos datos en la encuesta o me pueden escribir al e-mail dejando sus contactos. Por favor, déjenme el teléfono y e-mail para que pueda llamarlos y hablar con ustedes. Y bueno, de vuelta, muchas gracias y quedamos atentos a cualquier consulta que ustedes tengan.